Hoy, el cantante de música vallenata, Poncho Zuleta, será intervenido quirúrgicamente en su hombro y brazo derecho en la Clínica Iberoamericana de Barranquilla, luego de sufrir una caída en la finca Mi Salvación en Arjona Cesar. El pulmón de oro inicialmente estaba en reposo en Valledupar y desde el lunes de la presente semana se encuentra en la capital del Atlántico. Ha tenido un nuevo chequeo médico, exámenes cardíacos y se encuentra estable y en observación médica. Según el parte médico, su estado de ánimo es el mejor y está a la espera del momento del procedimiento quirúrgico que estará a cargo del ortopedista Mauricio Lagarcha, de la Sociedad General de Ortopedia de Colombia y expresidente de la Sociedad Colombiana de Hombro y Codo. La recomendación médica es la instalación de unas prótesis para garantizar la salud de Poncho Zuleta, de 72 años, que en años anteriores sufrió fracturas en este mismo extremo. Posterior a la operación, el artista cumplirá concesiones de terapias para rehabilitación total. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.